Pues así es amigos, todo esto que vimos el día de ayer en Top Chef VIP es lo que ya sabíamos, el eliminado que iba a ser por un lado este penicho obviamente le dolió a mucha gente, en la semifinal pues ya tenemos a Jesús Morey, tenemos al Sebas Villalobos y pues ya tenemos a Germán, tenemos a Lana y tenemos a la Laura, ellos son los que están en la semifinal y pues ahorita son 5, se supone van a salir 2 y pues ya tendremos la final de los 3 participantes el día lunes, hoy tenemos la segunda parte de la semifinal y pues obviamente surgió el tema del peniche, por un lado del peniche que pues muchos dicen que se iba a ser injusta, pues que fue injusta, más que nada su eliminación, declaran injusticia para peniche, ya sabíamos que iba a salir, ya se había filtrado el spoiler, pero pues la verdad es que pues ya con todo esto que ha pasado, la gente tiene como favorito a Germán Montero, porque por un lado Laura y el Sebas se siguen atacando, se siguen peleando, por otro lado Laura le echa así como como ataques a Lana, en el sentido de que pues ella piensa que están mimados, y la verdad es que sí, y repito, o sea en Masterchef Junior también se la aventó pues relativamente sencillo, ¿por qué? porque pues es buena, o sea es muy buena, pero pues sí los chefs como que se miden, se miden con ella, porque está bonita, porque está chava y todo eso, pero pues no se miden con un Johnny Lozada, o con un Tony Ballardi, o sea esas injusticias, ¿no? de que a ella sí, no la toquemos porque es bonita, es una princesa, pues voltean con el, voltean con el Tony Ballardi, y pues dicen, ahora este chaparro sí me lo he hecho, y pues la verdad a mucha gente no le gustó eso por un lado, por otro lado pues sí dicen que sí están muy protegidos, ¿no? y pues sí hay mucha diferencia porque ella sabe cocinar, o sea ya partiendo de ahí pues tiene una ventaja impresionante, luego es niña, luego está bonita, entonces hay muchas ventajas que no tienen otros, o sea entonces en esta semifinal pues vamos a tener encontronazos, agarrones, una fuerte eliminación, y pues vamos a ver quién gana el lunes, ¿no? repito, está entre Alana, y está entre Germán Montero, el Sebas no creo, yo creo que está entre ellos dos, por ahí si Laura da una sorpresa pues a mucha gente le va a incomodar, ¿no? La verdad es que ustedes me pueden dejar eso en los comentarios, por un lado ¿qué opinan de todo esto de la Laura que se agarra al Sebas y Alana? Por otro lado pues lo de Peniche lo van a extrañar o no, y pues finalmente ¿quién les gustaría que ganara esta temporada? Repito, yo digo que está para Germán o para Alana, mi esposa, ¿no? ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, pues ¿qué opinan? ¿qué piensan de toda esta situación? y pues si ya están esperando el nuevo reality, ya les había preguntado anteriormente y me sorprende que pues hay más o menos, ¿eh? y a mí tampoco me está llamando mucho la atención este nuevo reality porque siento que es todo y nada, pues es como si combinaras Exatlón, La Casa de los Famosos y Top Chef VIP, ¿no? Entonces pues, o sea, es todo y a la vez nada y no creo que a la gente le guste eso, una cosa es la serie esa del juego del calamar, que pues sí fue, pues fue nueva, ¿no? O sea, el concepto fue nuevo, pues otra cosa es lo que van a estar haciendo aquí, obviamente le van a meter boichincheo innecesario, pero bueno amigos, los dejo, nos vemos al rato con más información, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!